Es difícil todavía cerrar esto, creo que no lo vamos a cerrar nunca, en memoria a ellos, ¿no? Y trasciende todo esto. Hoy fue un acto diferente, hoy queremos empezar una nueva etapa, que es empezar a escribir la historia. La historia con todos, ¿no? Con los padres, con los bomberos que estaban en aquella época, que se retiraron, los que quedamos. Y es eso, escribir y guardar esa memoria para las futuras generaciones, que muchos de los chicos por ahí no habían nacido todavía, algunos que son bomberos no habían nacido, y hoy se encuentran en los actos y muchos no entienden o no comprenden qué es lo que sucedió ese día. Entonces, más allá del suceso fatídico de los chicos, es eso, queremos una nueva etapa, que es escribir cómo eran ellos en el seno familiar, en el cuartel y las vivencias que teníamos, ¿no?